Yo soy Batman No, yo soy Batman Ah si, esto será una lucha de baile Es una lucha de baile Eso no es un baile, tu estás atacando El que baila mejor es el que gana No, yo voy a pijama No, yo voy a pijama No, yo, yo No, yo voy a pijama Yo, yo voy a pijama Todos están ganando, ¿qué? Están ganando en la lucha ¡Ey! ¡Gané! ¡Soy Batman! Este es un niño Es un fraude ¡Batman!